¿Qué obas? ¿Qué obas? ¿Qué obas? Hijos del Mión, ¿cómo están? Los saluda Luisito Papirrey en una transmisión... ¡Ay, cabrón! En una transmisión completamente improvisada. Bueno, no del todo. De hecho, el día de hoy les voy a presentar a mi nueva novia. Nos conocimos recién. Ayer estaba navegando por la web y pues nos empezamos a conocer poco a poco. Vi alguno de sus videos y... Pues bueno, Ela aquí. Se llama Lexi. Hola, Lexi. Es medio penosa, la verdad. Es que siempre como que... No me volteé a ver. El día de hoy estaba... Escucho como Coneco, ¿no? Como si estuviera en una coladera. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Estoy en un pozo! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Niña. ¡Chacha! ¡Oh! ¡Estoy muerto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No escuchamos nada. Lo escuchamos a usted. Bueno, ya. Ok. Entonces, estaba navegando el día de hoy en mi celular mientras veía a Lexi Bell y me encuentro con un que estaba en TT. Si John Cena está en TT, algo importante está sucediendo en el mundo. Mira, aquí está, güey. ¡Tómame! Ya no está, güey. Aquí está, John Cena. John Cena habló de Bangtan en James Corden y dijo que ellos mandan buenos mensajes a través de su música. También él cree que es genial cuando tienes popularidad y eliges usar tu voz para algo bueno. Yo quiero que haga algo más espectacular, que le pegue al gordo. En serio, estoy necesitando con todo mi corazón que Bangtan se conozca con John Cena. ¡Con John Cena! Ese hombre les tiene una admiración muy grande. Además, ha investigado sobre ellos y siempre busca cualquier oportunidad para hablar de su música y del gran impacto que están teniendo. Ok, entonces parece ser que habla de BTS. Que, pues, parece ser que es un grupo acá, medio K-popero de japoneses guapos. O sea, a ver, yo no soy acá el más rostro del mundo, pero a mí, o sea, en mi lado gay, que tengo un cierto lado porque ves hombres, yo digo que este güey no está tan guapo, güey. Disculpen. O sea, aquí en México sí puede ser como ¡Ah, el pinche chinito! O sea, no sería el guapo, güey. No sé cómo cante, igual por eso se enamoran las féminas. Pero así, de bote pronto, aunque tiene una mirada intimidante, se parece a cuando me, este... Bueno, ese es otro video que próximamente saldrá, pero pondré la comparación. Mira, este güey tal vez te la paso que sí esté más rostro. O sea, yo digo que sí. O sea, tiene labios poquito medio besables, como que no sabe besar bien, ¿sabes? Como que en sus labios se ve así como que es como de... Como que no sabe utilizar los músculos de los labios, aunque también tiene una mirada penetrante. Eso lo tengo que admitir. Este güey, no sé si es señor o señora. Pero también no... A mí sus ojos se me hacen extraños, güey. Como que se me hacen como... Este güey sí tiene pupilentes. Bueno, el día de hoy vamos a conocer quién de los integrantes de BTS. Es el más guapo. Lo juzgaremos siendo honestos y medio gays y así tomaremos la decisión de quién es el más rostro. El guapo de la colonia. BTS con nombres. Más seguro, ¿no? Si no va a ser japonesito, uno, dos, tres y ocho. Tenemos a Jungkook. Un nombre raro. Jimin. V. Rap Monster. G-Hope. Jin. Yuga. Aki Guga. ¿Cómo diferenciar a los integrantes de BTS? Es difícil. Sí, es difícil, güey. Este güey se parece mucho a este. A este también. Podría parecer. Son como las fotos de caritas que te tomaban cuando eras bebé. Así de llorando. Feliz. Serio. Pensativo. Asombrado. Muy contento. Seductor. Traviesillo. Indiferente. Ligador. Son el mismo. Ok, tenemos al primer participante. El es Kim Nam-Joon. Ok. Está guapillo. Sí tiene una mandíbula atractiva. Esto siento que es lo que hace particularmente atractivo a un hombre esta parte de aquí. Siento que le da cierto rasgo de virilidad. Es el líder. De BTS. Ok. Este güey se me hace como más tranquilo. Este güey. RM. Como más casual. Como que es un güey que te puedes topar en el subterráneo de Nueva York. Aquí te lo encuentras en el barrio chino mesereando ahí. Está viendo el chow mein. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Es el más alto del grupo. Oyuelos al sonreír. Los oyuelos sí se me hacen así atractivos. Es como de... Así como que ya sabes. Soy coqueto. Jimin. Él es Jimin. Viene de Nesa. Ok. Este güey se me hace raro. Tiene cara extraña. No se me hace tan atractivo güey. Mirada dulce al sonreír. Sí. Cuando sonríe cambia totalmente. Cuerpo musculoso. Piel pálida. Oy. Como me gustan vampirotes. Pasemos al siguiente señoras y señores. 25 años. Pertenece al rap line. Ok. Y este güey tiene un atractivo peculiar. Igual es como muy casual. Está 2-3. Sí lo besaría. Lo que sea de cada quien. El Steam. Y este güey sí se ve... Sí se ve... Este... Pecaminoso. Como que sí. Sí te dan ganas de pecar con él. Sonrisa rectangular. ¿Sonrisa rectangular? ¿Sabes así? ¿Rectangular sería así? No sé. Ese sería como... Trapecio, ¿no? No sé. Está rara esa definición. Junkok. Y este güey sí, sí, sí. Trae el rostro integrado. Sí se ve guapillo. Ojos grandes. Labios delgados. Cuerpo musculoso. Sí se ve... Sí se ve atractivo el Junkok, ¿eh? Quítense. Yo sí le doy. Mmm. Difícil. Ay, está difícil. Es que todos son hermosos. Señoras y señores. Muchísimas gracias por asistir a los premios El Hombre Más Guapo, según Luisito Rey. No fue una decisión fácil. Sin embargo, el ganador. Aquí lo tengo. El ganador. El hombre más guapo. El chino-japonés-coreano más guapo de BTS. es... es... ¡Hunkok! Un aplauso para Hunkok. Bien ganado. Bien ganado. Ay, Santo Cristo, Padre Redentor. Fíjense que... No sé por qué, pero... A mí en lo particular las güeras tengo como un issue. Un problema. Bueno, no, entonces no sería un issue. Sería como una fijación. Una fijación hacia con las güeras. Idea, palabra o imagen que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva y con independencia de la voluntad. De forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. No sé qué es lo que pasa conmigo, pero en particular, más que otro tipo de rasgos físicos, si hay una fijación con las mujeres que son rubias. No sé por qué. Es como un chip que tengo aquí, que en algún momento se sembró. Y hay ciertas referencias a lo mejor que pudieran indicar que por eso es que tengo esa fijación. Una de ellas, Sandivel. Sandivel es esta morra. Tenía una caricatura en Canal 5 hace muchísimo. Y la chava era reportera. Básicamente su caricatura era una novela con aventuras. Yo en ese tiempo quería ser reportero. Entonces, como que tenía cierta atracción hacia la trama, porque era una reportera que se metía en diferentes aventuras, tratando de resolver y reportar diferentes casos. Entonces, pues Sandivel, como están viendo, pues es rubia. Entonces, no sé si como por ahí haya tenido la primera fijación en My Love, en My Life, hacia Kun Las Gueras. Sigue adornando con tu sonrisa, sigue brindando calor y ternura, tú sabes que tienes tu hogar. Crevar y su dulce caminar. Si una amiga quiere... Se escucha como dos canciones a la par, ¿no? No mames, si se escuchan dos canciones al mismo tiempo en este video, güey. Como que te quieren atrofear el cerebro. Sí, no mames, si está bien rara esa canción. A ver si es esa o... Sigue adornando con tu sonrisa. Sí, exacto. Hola, hola, Sandivel. Bueno, entonces ella era Sandivel y... Pues no era una caricatura fea, güey. Pero bueno, ella quizá podría haber sido una de las fijaciones hacia Kun Las Gueras. Otra, un poquito ya más de grande, sería... Sería Pikachu. No, no es cierto. ¿Cómo se llamaba esta morra, güey? Épale. ¿Y el Ash ahí todo querendón? Misty... Bueno... No sé por qué tenía la noción de que Misty era güera, pero no era pelirroja, cabrón. Con razón estaba tan loca. Ah, no, entonces olviden, no, ella no. Shakira... Pokémon Shakira. O sea, Shakira pasaba desapercibida en mi vida hasta que, en un momento, se tiñó el pelo de güera. Y bueno, salió el video, creo que salieron como tres videos en donde sí fue como de... ¿Qué pedo con Shakira, güey? Quizá estaré intercambiando el orden en que salieron, pero bueno, Shakira cuando salió la de loca... Loca con mi tira. Loca, loca, loca. Puta. O sea, sí era como de... ¿Qué pedo con Shakira, güey? Sí, sí está... Su objetivo sí es calentar caballeros. Entonces, esa sí estuvo muy cañón. Y luego, tiempo después, o antes, no sé, saca Rabiosa. La hija del mañana nos muestra su lado moreno y su lado güero. Y un güero león, güey. Era una güera leona. Bailando en el tubo, moviendo las caderas de tal manera que te hacía... Babear. Literal. Bueno. Este... Entonces, cuando sacó Rabiosa, bailando entre un chingo de latinos y acá, siendo la reina de la fiesta, sí fue así como de... No manches, Shakira. O sea, ¿es neta que estás haciendo eso? Y bueno, o sea... Tener esos pasos ahí en el tubo... Increíble, increíble. Y luego sacó la canción de las de la intuición. En donde, pues quizá para muchos caballeros, creo que también yo, el pedo, ya sabes, como de colegial, así ya te sé. Pues de alguna manera sí tiene un... No es un issue, iba a decir otra vez un issue. Una fijación. Es como una fantasía muy natural que de alguna manera tienes. Porque, pues, tus primeros instintos amorosos o sexuales, hay que decirlo, pues eran en la escuela. Hacía con morras que llevaban un uniforme. Entonces, pues de alguna manera, pues es algo que se te queda en el inconsciente. Y bueno, el chiste es que Shakira sacó este video donde salía así medio entresecretaria, medio colegiala. Sí, también fue otro video que sí la rompió, ¿no? Y tenía ese efecto igual así de... No manches, Shakira, cálmate, güey. Cálmate, neta, neta, no hagas eso, güey. No hagas eso, güey, por favor, güey. Entonces, bueno, Shakira, al ser también de cabello rubio, como que también, también mandó esa fijación. En mí, hacia las blondies. Bueno, pues obviamente, pues qué decir, ¿no? De mi nueva compañera. Perdón, Remy, perdón. Lo de nosotros fue hermoso, en verdad. Esa parte es donde estás bailando con el hula hula, el aro. Pero, pero, o sea, pues hay etapas. Entonces, ahorita, pues, Lexi me la encontré. Fue muy amable conmigo y, pues, tenemos, creo que una relación. Y bueno, este fue el video de hoy, hablando de BTS y hablando de las blondies. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Ya se viene... Lícito Rey, el reality, próximamente. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.